Música Bienvenidos todos a este nuevo video Este nuevo video te enseñare a hacer la técnica de grabar Necesitaremos pedazos de turopor Después dibujaremos una flor en un pedazo de turopor Y después dibujaremos una carita de un oso Aquí te enseñare una flor que yo ya hice y un globo de corazón Luego lo pintaremos del color que nosotros queramos Cada uno Después de pintarlo lo insertaremos en una hoja de blanco Hasta que quede marcado Después pintaremos lo demás Y después de pintarlo los insertaremos en una hoja Y espero que te haya gustado el video Y invito a que te suscribas y me de un like si te ha gustado este video Adiós Chau! 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 CC por Antarctica Films Argentina